Mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Inzonza, soy abogado y tengo glaucoma de nacimiento. Me quedé sin ver hace exactamente en el 2006, ya hace 13 años. Y después de 5 trasplantes de córnea, actualmente soy ciego, porque durante 6 años aproximadamente lo intenté recuperar la vista con trasplantes de córnea. Pero después del quinto trasplante, iniciamos un proyecto que es el desarrollo de una microválvula para controlar el glaucoma. Mientras no controlara el glaucoma, los trasplantes de córnea seguirían fallando. Porque tomé la decisión de no quedarme sin ver, sin intentar recuperar la vista. Y si la medicina no lograba darme esa oportunidad, consideré que la tecnología podría dármela. Y así es como iniciamos un proyecto de un microdispositivo tecnológico, que es una microválvula que consta de tres partes y que debería de controlar la presión intraocular, trayendo el humor acuoso hacia el exterior de la córnea, hacia el exterior de la atmósfera, desde la cámara anterior. Eso fue la razón por la que decidimos emprender este proyecto. Porque yo dije que no me quedaría sin ver, sin intentarlo. No sé si lo logremos, no sé si logre ver todavía al final de que esto sea exitoso, porque depende mucho de mi ojo. Pero por lo menos habremos iniciado y estoy seguro concluido y aportado un proyecto para que muchas personas no se queden ciegas por glaucoma. El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Y hoy en día en México estamos por encima de la media mundial. Tenemos un gran problema de ceguera por glaucoma nosotros los americanos. Una de las primeras dispositivos que permite hacer este tipo de cosas, hacerlo como muy ajustable a las necesidades del paciente. Al ser implantado en la parte exterior del ojo directamente, no necesitaría una cirugía como normalmente necesitan las soluciones actuales para el problema. Actualmente lo que se hace es abrir el ojo y colocar de manera por debajo de la córnea un saco conectado a la parte interna del ojo para que justo el líquido pueda irse hacia el saco y del saco se permee hacia el ojo completo. Pero estas soluciones, digamos, son un poco aparatosas y son difíciles de remover. Actualmente todas estas soluciones dejan de funcionar porque se tapan del material biológico. Entonces se tapan y ya no funcionan, pero no se pueden remover las soluciones actuales. Entonces la idea de esto es que siendo tan pequeño podamos definir alguna forma de retirarlo o de igual forma siendo tan pequeño se podrían poner varias soluciones de este tipo en un ojo. Ellos lo que patentaron fue el diseño y la idea del funcionamiento de este dispositivo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es llevarlo a la realidad. El problema es que es una cosa muy, 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 muy pequeña. Insisto, es como del tamaño de una pestaña, incluso más delgado, o sea, más corto. O sea, del mismo ancho, pero considerablemente más corto. La idea del funcionamiento de este dispositivo hace que podamos hacer su funcionamiento personalizable a las necesidades del paciente. Entonces, insisto, con esa pre-compresión se puede definir cuál es la presión final que tendría el ojo. Mi nombre es César Arturo Valdenegro Arroyo. Yo soy el líder del proyecto de parte de Marcoptic. Pues mi función ha sido estar al tanto del proyecto y estarle dando seguimiento, como lo comenta el licenciado, darle el empuje necesario. Y estar comunicándome con los chicos aquí de UNAM para estar en el conocimiento de las actividades y del progreso que se tiene en el proyecto. Soy ingeniero mecatrónico, egresado tecnológico de Culiacán. Hola, es Javier Niebla. Yo me desempeño como director de desarrollo en Marcoptic. Una fundación sin fines de lucro que buscamos apoyar a las personas con algún tipo de discapacidad a la inclusión social. Buscamos por nuestra parte de los ingenieros el desarrollo de dispositivos innovadores que vengan a apoyar a las personas con discapacidad. Actualmente tenemos en donación prótesis de brazo robótico, prótesis de brazo mecánica y un colchón inflable para personas postradas. Personas que no tienen movimiento, el colchón alterna los puntos de presión del cuerpo para una correcta circulación de la sangre y evitar la generación de escala. Además de un sistema de vibración para estimular todo lo que es el arroz bronquial y evitar complicaciones en esa zona. También soy ingeniero mecatrónico, egresado del Tec de Culiacán.